Me dice una empresa presentó los siguientes datos en euros para el pasado periodo. Ingresos por ventas. 100.000 euros. Gasto de explotación. 80.000 euros. Gasto financiero. 5.000 euros. E impuesto. 5.250 euros. ¿Qué piden? La rentabilidad económica. Tendré que poner los ingresos y los gastos. 100.000. Partido, digo, menos 80.000. 20.000. Y la rentabilidad económica, ¿qué era? ¿Cuál? Este, el byte. Sabiendo que los activos totales de la empresa son 75.000, claro, si no te dan el activo no hay manera. 26,6%. Y luego me pide que calcule que esto es nuevo. El margen sobre venta. A ver lo que es. El margen sobre ventas, ¿eh? Ingreso de explotación menos gasto de explotación. Eso es el byte, ¿no? Sí, eso es el byte. Claro, entonces, es el beneficio que tiene. Espérate. Partido. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Es lo mismo, pero abajo tenéis que poner las ventas. Que las ventas, en este caso, son los ingresos por venta. Entonces, aquí, el margen sobre venta sería, pues, 20.000, el byte. Partido, las ventas que has vendido, ingreso por venta, 100.000 en este. Y estos son, 20%. Y me dice, comentar el significado de ambos cálculos. Pues, la rentabilidad económica te dice, el dinero que gana, según, todo lo que tú tienes en la empresa. Todo el activo de la empresa. Todo lo que hay en la empresa. Todo el dinero de la empresa. Teniendo en cuenta lo que tienes, lo que bebes. Pero este solo tiene en cuenta las ventas, no los gastos. ¿Vale? Aquí, tú tienes información de lo que vende. Pero no tienes en cuenta ni los impuestos, ni amortizaciones, nada. Nada. Solo lo que vende. Eso es lo que obtiene, quitándole todos los gastos financieros. No quitando los gastos financieros, sino teniendo en cuenta lo grande que es la empresa. Cuanto más grande sea, más activo va a tener. Y aquí teniendo en cuenta nada más que lo que vende. Que esto interesa para saber de los productos cuánto dinero gana. Aquí teniendo en cuenta lo que vende y ahí teniendo en cuenta lo que gana. Aquí teniendo en cuenta todo. Todo lo que tiene la empresa. No solo lo que vende. O sea, aquí lo que gana es... No, no está perdiendo. Está ganando. Además, está ganando mucho. Pues fíjate que el activo de la empresa son 75.000 euros. Ha vendido en un año más que el activo. En un año, en el periodo que sea, más del activo. La empresa va de puta madre. Y por eso, eso da más que esto. Que la empresa va tan bien que has vendido más de lo que tiene. En un año. Y le está sacando una buena rentabilidad. Lo que vende algo y ganarle el 20% no es. Y el turismo. Y el turismo.